Hoy, sábado, sábado de la Virgen, sábado 16 de julio, Nuestra Señora la Virgen del Carmen, hoy intercede por todos nosotros y por toda nuestra familia. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 12, del 14 al 21. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los fariseos, al salir, planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no vociará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Hasta implantar el derecho en su nombre, esperarán las naciones. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis hermanos, Jesús cura a todos. Y en este día de la Virgen del Carmen, en este día especial, vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. En tantos lugares que he venerada a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, en tanto pueblo, en tantos países, la patrona de los navegantes, aquella Virgen del Carmelo, la Virgen que precisamente del escapulario que mucha gente lleva, hoy y siempre nos bendiga a nosotros, a nuestra familia, la Madre del Señor y la Madre Nuestra. Por eso, dejémonos sanar por el Señor y acudamos a la Virgen María a buscar nuestro milagro por su intercesión como sucedió en la boda de Cana. Entonces, miren a mi siervo, mi elegido, mi predileto, sobre él he puesto mi espíritu. Y entonces, para que anuncie la paz, el derecho, la justicia a todos los pueblos, en especial a nuestros corazones. Que hoy y siempre en este día de la Virgen del Carmen, aumentemos la devoción hacia la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen, interceda por cada uno de nosotros y nosotras. A todas las Carmen, oh Carmela, oh Carmelo, hoy lo bendecimos y a ti también desde tu casa, escuchando y compartiendo este evangelio de hoy. Que la Virgen del Carmen siga intercediendo por todos y cada uno de nosotros, de nuestra familia, bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros, por los pecadores, por aquellos que pasan frío, que pasan sé, que pasan hambre. Pasa tu manto bendito sobre aquellos navegantes, aquellos que van, que vienen por la mar, que navegan. Protégelo siempre, defiéndelo, Virgen Santísima, Nuestra Señora del Carmen, que interceda por cada uno de nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte y dale me gusta. Que Jesús y María, bajo la vocación de la Virgen del Carmen, hoy y siempre te bendigan. ¡Gracias!